Música Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré, vida, amor, mi pasión. Dos encantos, flor de albería, siempre hay nada dentro de mí, amándote con frenesí. Música 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 Mentirosa, vanidosa, tú no tienes corazón. Mentirosa, vanidosa, tú mientes sin compasión. Tú me engañas, tú me mientes, eres valente del amor. Tú me engañas, tú me mientes, eres valente del amor. En aquel momento te quiero nacido, en aquel momento, en aquel momento, en aquel momento. Para llevar la vida, ya me tengo. En aquel momento, tengo justito. Para fumar, ya tú en aquel momento, en aquel momento. mehr bubblegum. Para llevar la vida, ya me tengo. En aquel momento, en aquel momento, me enamoramos. Crecithamente a ti en la vida. ¡Gracias! 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 Mentira fue tu cariño, mentira fue tu promesa, así jamás será mala. Así jamás será feliz, mentira fue tu cariño, mentira fue tu promesa, así jamás será mala. Así jamás será feliz. Así se guapa, así viaja, ahora canta así internacional, vive así de aquí, te lo conocí en ta, te lo conocí en ta. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!